Un número monstruoso de personas se estaban enfermando. Tenían fiebre, tos seca, estaban desarrollando algún tipo de neumonía y para algunos era fatal. Los científicos llamaron a la enfermedad COVID-19, confirmando que ese virus estaba infectando a miles de personas. Cuando intentaron rastrear el origen, encontraron una fuente posible. Un mercado de comida en Wuhan, en China. Allí aparecieron 27 de los primeros 40 casos. No encontraron evidencias concluyentes, pero China no las necesitaba. Rápidamente cerró el mercado. Ya había sucedido antes y en un lugar exactamente igual a ese. En 2002, un coronavirus había surgido de una feria similar en el sur del país. Entonces, el brote llegó a 29 países y mató a 800 personas. Se trataba del SARS. Ahora, 18 años después, otro virus pone en jaque a 100 países y ya mató a más de 5.500 personas. ¿Qué relación tienen los mercados con el surgimiento de estos virus? ¿Y por qué siempre pasa en China?